Más recorrido en este espacio singular, estamos hablando de la Gruta India, bellísimo lugar a visitar, si todavía no lo conoces, y de este contexto, que siempre es favorable en la dinámica del Caridoscopio, la promoción de los espacios turísticos de toda la provincia, desde este contexto más oferta, pero ahora la oferta llega de posadas, llega de lo que nosotros denominamos la usina de arte, estamos hablando del Parque del Conocimiento, Parque del Conocimiento presente en Caridoscopio, con la difusión, la comunicación de todo lo que se suscita en este marco hipercreativo, Parque del Conocimiento en Caridoscopio, mirá. Parque del Conocimiento Buenas, soy Matías Almirón, coordinador del Área de Educación y Extensión Artística. Bueno, quiero contarles que estamos a poco tiempo de estrenar un nuevo musical, un homenaje a María Elena Walsh, con muchas de sus canciones clásicos, pero bueno, en esta oportunidad con el coro de niños y infanto juvenil, y bueno, y con una versión, versiones nuevas de las canciones, con una banda con dos guitarras eléctricas, con un sintetizador, percusión, sonoridades electrónicas, así que bueno, una nueva propuesta, vamos a tener ilustración en vivo a cargo de Pali, y también vamos a tener un trabajo de luces, un diseño muy novedoso, así que bueno, va a ser todo una gran sorpresa. Se vienen las vacaciones de julio y vacaciones en el parque como todos los años, queremos invitarles al estreno en una cajita de fósforos, el jueves 13 de julio a las 18 horas la primera función, el estreno, y la segunda función el viernes 14 de julio a las 16 horas, siempre en el Teatro Lírico. Vamos a ver cómo es el reino del bebé, vamos a ver cómo es el reino del bebé. Bueno, seguimos muy felices preparando este evento, el primer evento grande del año que tenemos, que es en una cajita de fósforos, este homenaje a María Elena Walsh, que lo estamos realizando en conjunto con el área de infancia, así que un agradecimiento muy 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 grande al área de infancia, a Griselda Rinaldi, Willy, Mika, Marta, a todo su equipo que están trabajando con nosotros, y por supuesto también las demás áreas del parque que van a estar interviniendo en este espectáculo. Así que muchísimas gracias, porque bueno, el trabajo con niños y jóvenes es arduo, pero súper gratificante, así que sin todas estas personas que nos acompañan sería imposible. Bueno, y queremos entonces recordarles cuáles van a ser las fechas del estreno, los esperamos entonces en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, el 13 y 14 de julio, en plenas vacaciones, así que bueno, no tienen excusas, tienen que estar acá acompañándonos y seguramente este espectáculo se va a poder repetir más adelante, pero bueno, queremos que estén acompañándonos en lo que va a ser el estreno.